El video de Alex Casas habla de ti. ¿Cómo, cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué video? ¿Pero está en YouTube? ¿Está en YouTube? ¿Sí está en YouTube? Sí. Sonido, volumen de la música. Listo. ¿Está en YouTube ese video? A ver. ¿Pero qué video? A ver, supongo que este, ¿no? Hola, como están? Soy Alex Casas y bienvenidos a un nuevo video. How's it? ¿Cómo se va a ver? Vamos a comenzar con las reacciones. El primer TikTok de esta lista y es una... ...pa' las tics... ...tos, clings, clings, magnis, les mando... ...o, pues, por los no... ...o, pues, las... ...más... ...y, tren... ...huy... ...wea... ...la... ...saben qué es, se llama... ...tri, al... ...pero mal... ...está su pelo muy chique... ...hue... 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 Me encantó este video ¿Cuál es? Pues cuál es ¿Cuál es? Respondo Respondo preguntas polémicas Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ale Cazas y Los primeros tiktokers Este? Hace unos 3 meses Antes de que Para que no se hagan más ideas locas en su cabeza Minuto chat, contexto Pero no sé por qué ustedes tienen en la mente que me gusta Darian O sea, Darian ni siquiera la conozco en persona O sea, obviamente se me hace una chica súper talentosa, súper guapa O sea, no está de más decirlo, es la verdad Pero realmente no me gusta, no la conozco Realmente no sé si ande con Jan, no sean amigos o no Lo que sea, o sea, ese es el punto de aparte Pero no, Darian no me gusta Además es una chica, como les digo, súper talentosa, súper carismática, súper linda, súper guapa Pero no Darian no me gusta Me gustaría colaborar con ella y con el team privé Pero de ahí El punto de la polémica de todo eso, eso no me interesa O sea, me cae No de que seamos enemigos o cosas así, no Jan y yo Quiero decirme, parece una persona con mayor, o sea, con mejor personalidad de todo el medio O sea, de las personas que yo conozco O sea, tiene mucha personalidad Muy talentoso Siempre siento que Jan y yo hemos tenido como un pique No de que nos llevamos mal No de que seamos enemigos o cosas así No, nunca O sea, siempre ha habido mucho respeto ante nosotros dos Nunca hemos sido los mejores amigos, obviamente Pero pues siempre he estado de ese respeto Ese, ¿qué onda? Estoy chido Está todo cool ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero sí, o sea, me cae bien Realmente Me da mucho gusto lo que está logrando Lo que, o sea, la rompió este año De una manera gigante Bueno, el año pasado De una manera gigantesca Y me da mucho gusto Porque yo veía a Jan de verdad cuando iba empezando O sea, de verdad cuando no tenía casi seguidores Siempre fue muy querido por sus fans Siempre los estaba rompiendo Entonces, y si Jan se está viendo esto Te mando un abrazo crack Vamos a la siguiente pregunta ¿Qué opinas sobre el... Ok A ver, sí, yo no me llevo con él O sea, cuando nos vemos nos saludamos y así Pero pues lo normal, ¿sabes? Súper educado, súper así Pero pues sí, sí hay Pues solo que hay cosas que no me gustan de las personas, ¿sabes? O sea, como que hay actitudes o cosas que no Entonces, pues yo prefiero mantener Como distancia Respecto a esos temas Y simplemente no No meterme más En esas situaciones Andresito Mírate que sé quién es Andresito Este es Andresito De hecho, este era el video Pero en específico He visto sus videos De hecho, le voy a dar dislike En específico He visto sus videos Y vi este video Pero no me gustó la manera en como O sea, es que si... Es que güey Si nadie tampoco se ayuda Pero no siento que sea la manera De criticar a una persona, ¿sabes? De dar una crítica O sea, una cosa es el humor Y otra cosa es la sátira Pero, o sea, la manera en que se expresó Aquí no me gustó Sinceramente Estúpido, tonto Estos Son los labios De un macanján Y estos son los ojitos Ya, tantas estúpidas Pa' esta basura He encontrado el patito Juan Eh, eh, eh Es que no hay Güey Chale, güey Güey, es que no hay Güey 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 O sea, man Es que entiendo su cara Bueno, mi cara también Fue la misma Cuando vi ese video De Nain, güey Güey Yo Yo estaba Yo estaba viendo El video de Nain Y sale esa mierda Y me quedé Y yo es que Nain, tío Ay, mi Nain Está chiquito Nací en la época equivocada La madre Ya saben lo que les digo Niñas de 8 años Estarán diciendo Uy ¿Cómo te llamas? Nain Uy Nain Nain Comentarios Ah, es que la gente Ya creció A lo bien No le tires tanto hate No puedo darle like Es que los comentarios O sea, no me gustó O sea, da igual Lo que le hayan puesto Pero pues el más No se expresó bien Sí, fue muy grosero O sea Pero los comentarios Que le pusieron a Nain En ese video Esquichar Si pudiera ver ese video En TikTok Uff La gente se da garra No, no, no Lo vamos a afunar No lo vamos a afunar No se expresó muy bien Pero no lo vamos a afunar Afunar No hay necesidad Cuando sea necesario Afunar a alguien Yo les comento Cae mal ese güey El Nain O el otro No, Nain es bueno Nain es bueno El Nain es Es especial Es un caso especial Nuestro querido Nain